¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición central de Noticias en 5 minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante. El placer de volvernos a encontrar, de comenzar juntos una nueva semana, un nuevo mes en esta edición central de lunes 3 de mayo del 2021 y ya mismo comenzamos con la información porque tal como estaba previsto en el día de hoy, se anunciaron las nuevas medidas y restricciones en Cutralcó y Plaza Huíncul por la segunda ola de COVID-19. Lo cuenta Piero Dilena. Cutralcó y Plaza Huíncul adhirieron a las restricciones de provincia por la segunda ola del coronavirus. Los municipios anunciaron esta mañana que adhieren en todos sus efectos, términos y alcances a la resolución número 11 barra 2021 del Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia, que a su vez es el anexo del Decreto de Necesidad de Urgencia de la Nación. Esta mañana hubo una reunión entre los intendentes y mañana se reunirá el Comité de Emergencias Local. Se elaboraron estadísticas acerca del secuestro de armas que realizó la policía en los últimos meses. Lo detalló en conferencia de prensa el director de Seguridad de Interior, el comisario Eduardo Bravo. De una serie de secuestros de armas que hemos tenido en estos cuatro meses, lo que habla a las claras del trabajo que se está haciendo en materia investigativa y de prevención por el personal que me depende, de comisarías y comando, porque en estos cuatro meses tenemos secuestradas casi 70 armas de fuego y más de 400 municiones de distintos calibres, ya sea de escopeta o de las armas propiamente dichas, y que también nos satisface a nosotros porque estamos sacando estas armas de circulación que eventualmente pueden herir a una persona o provocar la muerte de los mismos. Comparativamente, porque siempre hay que hacer una comparación con otros años, puedo decir que en el año 2019 se secuestró 34 armas y en el 2020 35 armas. O sea que estamos hablando del doble de armas secuestradas por nuestro personal policial aquí en la comarca petrolera. En otro de los temas, durante la jornada de este lunes volvió a desarrollarse la campaña de vacunación contra el coronavirus en Plaza Wincol. El informe es de nuestro compañero Piero Dilena. Vacunaron contra el coronavirus al personal de salud con la segunda dosis. El operativo de vacunación contra el coronavirus reanudó hoy en Plaza Wincol con el personal policial de salud y también personas con factores de riesgo en diferentes espacios. Desde la zona sanitaria quinta explicaron que hoy vacunaron a 20 personas del Jucaid en el Hospital de Complejidad Media. Y antes de seguir con la información, no te olvides de pasar a buscar tu picada por Oro Negro Almacén, que ya inauguró, ya abrió sus puertas en Avenida del Trabajo 485 en pleno centro de Cutralcó. Vas a encontrar la más amplia variedad en quesos, fiambres y vinos. Además, vas a obtener descuentos y promociones en combos de quesos y fiambres. Todo eso y mucho más en Oro Negro Almacén. Y ahora sí seguimos con las noticias por qué un hombre fue detenido luego de amenazar a su tía con un arma y además la policía le secuestró el auto. Brindó detalles en conferencia de prensa, el comisario Eduardo Bravo. Una mujer que se identifica como de 63 años, con domicilio en el parque este, le indica que tuvo un inconveniente con un sobrino quien la habría amenazado con un arma de fuego por una disputa familiar por una vivienda que tienen en común sobre calle General Paz de Cutralcó. Se lo hace descender, era un solo hombre de 43 años, quien carecía de toda documentación del vehículo, por lo cual se le labran las multas correspondientes. Era evidente que se encontraba en estado de ebriedad, se llama personal de tránsito, se le hace el test de alcoholemia y arroja 2.53 de alcohol en sangre. Por este motivo, se le labra nuevamente una multa por el estado en el que conducía, el riesgo que ello conlleva para cualquier persona. Y como siempre, el consejito es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, hace tu consulta, saca tu turno telefónicamente al 2942-432-694 y al 15364-62. Actualizamos los números oficiales del COVID-19 en nuestras ciudades, según el Hospital Complejidad 6. En Cutralcó y Plaza Huíncul se registraron 29 casos nuevos. Se informaron 10 recuperados de COVID en la jornada de este lunes. Actualmente hay 297 casos activos entre las dos ciudades. Por otra parte, en la provincia del Neuquén son 198 los casos nuevos y el total de activos en todo el territorio neuquino es de 3054. La sugerencia es que pases por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar La autoridad interjurisdiccional de Cuencas nos anticipa para este martes. Cielo despejado pero atención la máxima tan solo 9 grados, mínima de 3 grados bajo cero. Viento, apenas una brisa del noreste a 15 kilómetros por hora. Parece que el invierno se quiere adelantar. Y así llegamos al final de una nueva edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al Instante. Gracias como siempre por estar del otro lado. Los esperamos mañana por esta misma plataforma y no se olviden siguen informados minuto a minuto a través de cutralcó al instante punto com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Hasta mañana.